La especialización en gerencia social es uno de los 13 programas de posgrado que ofrece la SAP y busca formar expertos en el liderazgo de políticas públicas que ayuden a solucionar los problemas de pobreza, inequidad o a mejorar la calidad de vida de las personas. Como todos los países, Colombia tiene problemas sociales. Lo que más me parece relevante son temas como la desigualdad, pobreza. ¿Y qué se necesita para solucionar estos problemas? Estudiar cuáles son las causas y mirar qué políticas o herramientas se pueden hacer para que la distribución de los recursos desde las entes que más ganan se pueda distribuir bien. La SAP cuenta desde hace años con la especialización en gerencia social que forma líderes para que ayuden a enfrentar estos desafíos. Responde básicamente a la problemática pública del país. Es una especialización que busca habilitar a los estudiantes en optimizar los recursos del Estado y de las instituciones sociales para enfrentar los grandes déficits, no solamente del país sino de la región en materia social básicamente. Entonces busca generar un gran capital social y un capital humano para enfrentar esos grandes desafíos y esos grandes déficits. El campo de acción de los egresados de esta especialización es amplio. En el campo social básicamente en todas las instituciones deberían tener o tendrían que tener un gerente social justamente que gerencie ese tema de lo social, del capital humano, del capital social dentro de las organizaciones, dentro de las comunidades. El proceso de inscripción para la especialización inicia a mediados de abril.